Música Son ejercidas contra el trabajador por parte de ese superior jerárquico, empleador, IO, inmediato o mediato pero también puede ser por parte de un compañero subalterno dentro de ese entorno laboral ¿Y qué son esas conductas? Aquellas que ponen en menoscabo, que ponen en desasosiego al trabajador sencillamente para crear un mal entorno laboral o indirectamente para producir su renuncia Hay seis modalidades de acoso laboral que se materializan en diferentes conductas El maltrato laboral, pues son todas esas conductas de agresión física que van en detrimento de ese trabajador contra la libertad física, valga la redundancia, y sexual Comentarios libidinosos, humillantes que afectan directamente a esa persona Temas personales, la persecución laboral Generalmente ocurre en público y que hay, sin fundamento, hay un cambio de carga laboral, cambio de horarios, traslados Discriminación laboral, como su palabra lo dice, pues es esa diferenciación que hay por sexo, raza, color, ideas políticas que eso se da mucho, religiones, etc. Entorpecimiento laboral Esto generalmente lo vemos más, es en los compañeros Entonces, ¿qué pasa? Que no se permite el continuo desarrollo de esa labor para la que hemos sido contratados Y, por ejemplo, mágicamente se pierden los correos electrónicos, documentación, los computadores están dañados, faltan claves Desprotección laboral Esto va más encaminado a que no se le presta al trabajador los mecanismos y herramientas para la función por la que ha sido contratada Inequidad laboral Que esta resulta obvia a los ojos de todos Y es que hay un desbalance en la carga laboral frente a los demás compañeros Podemos ir al comité de convivencia de la entidad o de la empresa, público o privada Recordemos que esta ley cobija tanto a trabajadores del sector privado como del sector público O podemos ir, si esto no tiene eso, no tiene eco acá, en este comité de convivencia Podemos ir al inspector de trabajo, al ministerio del trabajo para el sector público Ministerio público, rama judicial, consejo superior de la judicatura Y el actualmente llamado comisión de disciplina judicial Esto va desde sanciones hasta multas Dejar sin efectos lo que produjo ese acoso laboral como renuncias, despidos Que no se entenderán que fueron con justa causa Por el contrario, sin justa causa y habrá lugar a una indemnización Dejar ver el espacio a través del deporte Ocasional que amusementan Ocasional médicos Todo estoortan T nutrient